Mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es HNCO Show Noticias Calientes. Karol G estaría ilusionada con un nuevo amor. Al menos, esto es lo que ha informado Tania Chari de El Gordo y la Flaca, quien contó que el posible novio de la cantante colombiana sería el también cantante y productor Ferry, conocido como Fergso. La periodista de Farándula señaló que Karol G podría estar enamorada o al menos muy ilusionada con este romance con Far. De acuerdo a la información que ofrece Chari, Karol G y Ferry estarían saliendo desde hace aproximadamente 5 meses. En diciembre, cuando Karol G presentó su concierto en Medellín, Colombia, Ferry fue uno de los artistas invitados. Además, en el programa colombiano Lo Sé Todo, se indicó que días atrás surgieron nuevos indicios de esa relación, luego de que Karol G asistió a un concierto del cantante en Medellín, donde se vio muy emocionada. ¿Por qué dicen que Karol G y Ferry estarían juntos? El portal de chismes, rechismes, dio a conocer algunas pistas que podrían dar a entender que existe un posible romance entre Karol G y Ferry. Por un lado, el portal destaca un tuit que publicó la cantante a mediados de diciembre en el que escribió, No me quito el hoodie que me prestaste xQ huele a ti. No obstante, pese a que muchos seguidores han esperado que la relación entre Karol G y Anuel vuelva, en los últimos días se ha generado un fuerte rumor acerca de un romance entre la artista paisa. Por otro lado, los rumores fueron más intensos luego de que en una de sus presentaciones del Bichota Tour, Karol G invitara a Ferry como telonero y en medio del show comenzaran a bailar juntos ante todo el público, escena que despertó todo tipo de comentarios. Cabe recordar que hace unos días, ambos artistas estrenaron el video oficial de la canción, Freaky, su más reciente colaboración musical.